Vivo al borde de un volcán, hace un años luz de ningún lugar y los labios quemados por el viento No sufrimos aguantar los continuos cambios de intensidad, las mentiras rompieron nuestros sueños Luchando contra mi suerte, los ojos tras el cristal Estoy sentado esperando una señal, un gesto, una llamada que más da Es difícil encontrar el maldito acorde para empezar si la magia se vuelve desengaño Ahora tengo que probar un licor amargo que hará olvidar las promesas que hicimos en verano Luchando contra mi suerte, los ojos tras el cristal Estoy sentado esperando una señal, un gesto, una llamada que más da Adiós al verano Adiós al verano Adiós al verano Luchando contra mi suerte Los ojos tras el cristal Estoy sentado esperando una señal Un gesto, una llamada, ¿qué más da? La, 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 la ¡Adiós al verano! La, 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 la Adiós al verano ¡Adiós al verano! ¡Adiós al verano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!